Leo ahora algunos poemas de mi primer libro, Ladrón de Fuego. Jardín Delgada es esta tarde de julio, inmóvil, asida a las columnas que se alzan sobre la hierba blanda. Delgada es esta tarde de julio que decae con dulzura, como las manos que no atienden al sol ni están alerta al paso de las horas. ¡Qué tristes dan los cuerpos una vez y otra vez contra esta paz eterna, para perderse ardientes por la trama olvidada del asombroso cielo! Sentados en el banco del parque, se presiente la noche tras de la luz en calma, desnuda, sorprendida en su propia penumbra y silenciosa. Las palabras, la gente, en su nuevo color, la misma tarde ahora, nuestro amigo que calla, todo se borra al filo de los árboles. Todo es oscuridad que se remonta azul, veladamente, lo mismo que el jardín cerrado, se suelta en el olvido, para perderse en aventura del ensueño. El largo ángelus Aquí aguardo, sentado, cerca del sol, sin prisa, contra el muro de luz que es parte de mi casa, aguardo a que termine lo terminable un día. Mi sombrero me cubre, apenas si levanto los ojos hacia el cielo, prefiero la victoria mil veces de la cabeza baja y el corazón quebrado en un sinfín de partes. El tiempo, como incienso de gloria, reclamará a mi alma nuevamente, sin saber que por siempre fueron los miembros torpes, inútiles al mundo y a la vida ordinaria, inútiles a la extraña pobreza de la gente. Mejor aguardo aquí, así os digo, en esta esquina blanca de mi casa, seguid vosotros adelante, el alma está vencida para sufrir por íntimos caminos, yo he de llorar esta victoria solo, seguid vosotros adelante y que vuestra canción no turbe mi descanso. Ahora, todo de amor, de odio a un mismo tiempo, seguiré sin moverme en mi triunfo, libre de la sonrisa, del suspiro de gracia, lejano del elogio del hombre, de la dicha y el goce que aprisionan. He de seguir aquí, herida abierta, que no sabe otro mundo que su dolor continuo. He de seguir aquí, otoño que no acaba, pálido fuego, árbol siempre llorando sus hojas amarillas. No miréis hacia mí, la puerta está cerrada, dejadme en mi silencio por los siglos, amigo de mí mismo, aislado de vosotros, como barca perdida en mitad de los mares. A pesar del amor, del odio incluso, no acariciéis la frente, dejadme adormecido junto al muro olvidado de mi casa. Yo soñaré mejor que el campo está tranquilo, que no vendrá la sombra prontamente, que los días son largos y hay luz hasta muy tarde. ¡Suscríbete al canal!